Luego de la auditoría emprendida por la Federación a la Secretaría de Salud, se comprobó un desvío de 30 millones de pesos por parte del diputado electo Omar Reynoso Gallegos durante el tiempo que estuvo a cargo de los servicios de salud en Nayarit. Así lo dio a conocer la diputada federal y Videliza Reyes. Quiero decirles que hay más o menos 30 millones de pesos de multa, hay inhabilitación, no han notificado. A mí me preocupa mucho y se me hace lamentable la situación de que ya la persona responsable, que es Omar Reynoso, está a punto de tener fuero. Yo creo que eso sería muy grave también para los ciudadanos. Yo creo que se debe dar una lección a los funcionarios y también a los ciudadanos que también cuando alguien desvía recursos y roba dinero del pueblo, se tiene que ir a la cárcel o por lo menos que se inhabilite y pague lo que se llevó. Resaltó la importancia de inhabilitar al extitular de los servicios de salud Omar Reynoso a la brevedad, ya que está a punto de obtener fuero como diputado del Congreso local, situación que impedirá si ha castigado por este hecho. Omar Reynoso trae inhabilitación, no he visto cómo viene el resolutivo final, lo que sí sería interesante es cuando se notifica, porque ya se va a tomar protesta y va a tomar fuero. Pero lo que sí sé es que sí viene inhabilitación también, y yo lo que sí quisiera es que se notificara a tiempo y que no tardaran para poder tener, ahora sí, ladrones de cuello blanco en el Congreso. Con imágenes de Adriana Flores, Rosy Tobar, Nayarit en Sintesis.